Buenas tardes William, buenas tardes Miriam, un gusto conocerle Miriancita. Si me presento nuevamente para Miriam, soy Verónica Andrade León y estoy inventando unos guiones de títeres para ustedes. En la reunión anterior nosotros hablamos de las generalidades de las funciones de títeres, especialmente las características principales de los personajes y de los guiones. De eso hablamos de manera, para mí, bastante específica. Yo creo que se entendió bien cómo hacer los guiones y cómo manejar los títeres, desde mi experiencia como docente para niveles parvularios, docente parvulario. Entonces ya habíamos quedado en que el día de hoy yo iba a presentar una propuesta de guión de títeres con un tema específico que es la empatía y un pasaje bíblico cuyo fondo es trata a otros como quisiera que le traten a ti. Bueno, tomando en consideración los tips que les di en las reuniones anteriores, está elaborado un guión y tomando también en consideración los cuatro títeres adquiridos por don Osvaldo. Si es que le van a prestar los títeres, si no, pues ya les tocaría a ustedes adquirir los títeres para montar esta obra. Voy a compartir la pantalla con el argumento que dice así. Voy a ir leyendo el argumento, voy a ir leyendo la propuesta mía, pero esta propuesta siempre, siempre va a estar sujeto a cualquier cambio o si a ustedes no les parece. Yo también pretendo aprender con ustedes porque de los pasajes bíblicos no sé mucho, pero bueno, sé algunas cosas, pero no así tan profundamente o tal vez como ustedes quisieran que se aborden los temas. El título de esta obra le he puesto el buen trato porque de eso se trata, ¿no es cierto? Ese es el meollo del asunto. Entonces, como digamos, el consejo final, los personajes son los cuatro personajes que adquirieron más un presentador. El presentador este puede ser un títere o puede ser una persona, como yo le había explicado a William en la clase anterior, una persona que esté por fuera del teatrino haciendo las acotaciones y aclaraciones. También William me supo explicar en la clase anterior que lo que les interesa es la participación del público, la participación del público, que los niños pues mantengan la atención de los niños y estén los niños preparados a las preguntas que se les van a hacer. Ahora, cuando nosotros montamos una obra de títeres, las personas que participan en la obra, que yo siempre recomiendo que sean solo dos, tengan a la mano el argumento, el guión y lo repasen primero. Yo digo, yo digo, tú dices, yo digo, tú dices, memorizando quién va primero, quién sigue, quién va primero, quién sigue, luego quién sigue, luego quién sigue. En esta, en este juego de sin títeres, sin nada, hasta medio memorizar los argumentos y quién va, quién va luego, quién va, quién sigue. O sea, tenerlo muy claro, cuál es el meollo de todo el asunto y repasarlo así. Una vez que ya lo tienen memorizado, vamos a proceder con los títeres, pero sin telón. Yo digo, tú dices, porque en este juego ya hay un cambio de voces, ¿sí? Por ejemplo, yo escogería una mujer y William, por ejemplo, Miriancita en este caso y usted William. William haría las voces del abuelo y del niño, que yo le he puesto de nombre Pedro, y Miriancita haría las voces de la abuela y la niña, que le he puesto Mónica como nombre para esta presentación, ¿cierto? En este caso, ya utilizan cada uno dos títeres y cada uno dos voces. La voz de la niña, que siempre va a ser una voz nasal, y la voz de la abuela, que puede ser la propia voz o una voz más gruesa, de mujer más gruesa, o puede también ser otra manera de hablar, como por ejemplo, la niña habla de corrido y la abuela puede separar el sílabal, teniendo un mismo tono de voz, para que las funciones de títeres, una vez que ya han repasado quién dice, quién va primero, quién habla después, y con el juego de voces, ya podemos montar la obra, o sea, el repaso de la obra, con el teatrino puesto. Verá. Cuando nosotros montamos una obra, me demoro nada, voy a traer, voy a traer un títeres que tengo aquí a la mano. Ya. Perdón, Verónica. ¿Sí? ¿Este podría ser Pedro? No, Pedro es el niño, este es el abuelo, abuelo. Ah, este es el abuelo, a ver, déjenme ver, para ver si es que yo le sigo, este que dice Jesús. Ese que dice Jesús es Pedro. Ah, bueno, ya le podríamos ahí cambiarle o le hacemos algo, ese sería Pedro, ¿no? Sí, ese es el niño, lo que pasa es que Don Osvaldo me dijo, hágame un títere y yo me pongo siempre un gorro que dice Jesús y póngale el gorro que digas. Por eso le pongo. Ah, ya no, no, ya no hay problema, ya. Ok, entonces verá, los errores que cometemos cuando cogemos un títere de tres dedos. Uno de los errores, espérenme un ratito, es de este. Que el títere esté con la cabeza para, viendo arriba. El títere siempre, la mano siempre va así, pero media, así, ya, o sea, a ver. ¿Por qué tiene que ser medio, medio inclinada? Porque los niños tienen que mirar hacia arriba, ¿sí? Y si nosotros ponemos el títere así, los niños miran la quijada. Y peor si el títere está con la cabeza para arriba. Entonces siempre vamos a estar ligeramente, la muñeca ligeramente, no así, ligeramente flexionada, ¿sí? Sí, ya, el brazo no a noventa grados, sino un poco más de arriba y la muñeca ligeramente flexionada para que la cabeza del títere esté ahí. ¿Ya? Vale. Entonces, uno de los errores cuando montamos funciones de títere es que mantenemos la mano totalmente recta y los niños no miran bien. Pero si agachamos, sí, o la cabeza hacia atrás, tampoco. Otro error, cuando nosotros ponemos el títere sobre el teatrino y hablamos de frente. La vista de quien maneja el títere es al títere para que a su vez lo que el títere dice y los movimientos de manos o de cabeza o de movimientos vaya en relación con el argumento o con el guión, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo digo, voy a poner un ejemplo, yo digo, hola, hola, chicos, este hola, hola, chicos, yo miro al títere para que vaya mi vista con las acciones del muñeco, porque yo puedo decir, hola, hola, chicos, de frente, pero me puedo olvidar del movimiento de la mano, ¿sí? Entonces, cada vez que uno hace una función de títere, yo estoy viendo a este personaje y yo sé que este puede tener esta voz. Y como en la otra mano ustedes van a tener el otro títere, cuando cambio de personaje, mi vista va al otro personaje y cambio la voz de este. No me confundo con la voz de este, ¿sí? Entonces, la vista siempre va, la vista de ustedes como titiriteros va al personaje y a las acciones del personaje dentro del guión. Ya. Entonces, ese suele ser otro error, ¿no? Cuando las, quienes presentan las funciones están así. Y es lo que yo le decía a William, ¿se acuerda? Cuando nosotros pegamos el argumento detrás del telón, pegamos el argumento como para no olvidarnos. Esto suele pasar mucho cuando tenemos un títere y luego queremos leer el argumento. Y le ponemos el títere en escena y empezamos a buscar en el teatrino dónde era que me quedé, qué decía este títere. Y se pierde totalmente ese. Entonces, dicho esto, ya, recién el repaso sin títere, el repaso con títere, y luego ya el repaso montando la obra en el escenario. Y a nosotros ahorita vamos a dar solo lectura al guión. Verónica, perdón. Sí, perdón, una pregunta. Lo que ahorita usted acabó de indicar, que yo tengo que mirarle al títere para ir hablando y gestionando, es en el repaso sin teatrino, ¿cierto? Es solamente con títere. Claro, es sin teatrino. Cuando ya lo tienen medio memorizado el guión. Y ahí sí ya. Ya pasamos la obra. Bien, bien. Y la pulimos y la repasamos las veces que sean necesarias. Pero ya les voy a dar otro títere para la obra. Entonces, yo creo que la obra puede ir así. Sale el presentador, que puede ser un títere o puede ser una persona afuera, afuera del teatrino, ¿no? Bueno, saluda, ¿no? Dice, hola, hola a todos. Bienvenidos. En esta mañana tan hermosa, el grupo de teatro de títeres he puesto puntos suspensivos porque es importante que ustedes se pongan un nombre. Que los identifique siempre. Busquen ustedes el nombre y dejo. Sí, de hecho, sí, ya tenemos. De hecho, se llama Jesús en los parques. Perfecto. A ver, yo le puse puntos suspensivos porque cada vez que yo hago una obra, yo siempre digo, el grupo de teatro de títeres de la Escuela Pensionada Tawalpa, ¿sí? Siempre hay que poner un nombre al grupo, ¿ya? Entonces, estupendo, Jesús en los parques. Les va a presentar una historia maravillosa, ¿ya? Todos los cambios de voces, todas las preguntas, todas las interrogaciones tienen que ser maximizadas, ¿ya? Entonces, el grupo de teatro de títeres Jesús en los parques les va a presentar una historia maravillosa. Se trata de unos niños como ustedes que revivamos, ¿eh? Como ustedes que recibamos, ahí es recibamos, no es revivamos. Recibamos con un fuerte aplauso a Pedro y Mónica. Entonces, este es el juego, ¿no? Como ustedes me pedían, los niños van a aplaudir y luego van a mantener el silencio para que vaya la obra. Pedro, el niño, sale del escenario, ¿no? Sale al escenario. Entonces, como yo le decía, recordemos un poquito, William, que yo le decía que el títeres sale de menos a más. Y camina en el escenario. El caminado del títeres en el escenario es este movimiento de la mano y la muñeca, ¿sí? Pero si el títeres corre, lo hacemos más rápido, como saltitos, como saltitos, ¿ya? Entonces, sale Pedro, ¿no es cierto? Sale de menos por una esquinita, por la esquina del escenario. Sale Pedro de menos. Va apareciendo más, más, más. Hasta colocarse en el centro del teatrín, ¿ya? Entonces, él dice, hola, hola, niños, ¿sí? Miramos al títeres y le hacemos saludar. Hola, hola, niños, ¿cómo están? ¡Qué lindo este parque! A mí me gusta mucho venir acá y disfrutar del aire puro, de los amigos. Pero, ¿qué será de Mónica, mi hermana, que no viene? Quedamos en vernos en este lugar a las 13 de punto. Mónica, mientras llega, ¿qué haré? Miren, mientras llega, ¿qué haré? ¿Sí? Va bien este movimiento de la mano como pensamiento, ¿no es cierto? Como que el títer está pensando. Mientras llega, ¿qué haré? Se rasca la cabeza. ¿Sí? Niños, si ven a mi hermana, me avisa. Cuando nos dirigimos al público, el títeres los mira. ¿Sí? ¿Sí? Le tengo una linda sorpresa. ¿Ustedes conocen a mi hermana? Pausa para que el público responda. Pues ella es parecida a... Empieza a buscar al público. Quizás una niña... ¿Quién sabe? A la niña que está ahí del vestido blanco. ¿Ya? Entonces ustedes, antes de montar la obra, se fijan bien en una niña específica en el público. ¿Ya? Para que la puedan nombrar. Entonces ustedes van a lograr la atención de los niños a los títeres. ¿Sí? Ya. Bueno, pues ella es parecida a la niña del vestido blanco. O la niña de las trenzas. ¿Qué sé yo? ¿Qué será de Mónica? Ya me estoy impacientando. Si ven la diferencia, no es un diálogo lineal. Tiene subidas y bajadas. Voces altas, voces profundas, exageraciones de la dicción. Abrir bien la boca, pronunciar bien y alzar muchísimo la voz. Alce la voz. No le dé miedo. Porque es importante que los niños escuchen. Recuerden que el telón aquí delante de nosotros limita el sonido. Lo limita. ¿Ya? A no ser que ustedes vayan a utilizar micrófonos de diadema. Ahí sí no es necesario gritar. Bueno. Entonces vamos a hacer el juego que yo le mencionaba a William. Cuando yo le decía que un títere asusta a otro. Ese juego de asustar, de perseguir, de esconderse es súper importante en las funciones de títeres. Ustedes ya van a ver cómo los niños se ríen. ¿A qué me refiero? Pero imaginemos que este es Pedro, ¿no es cierto? Ya me estoy impacientando, dice Pedro enojado. Cuando entra la niña, imaginemos que este es Mónica. La niña se pone detrás y hacen este juego. Y ustedes van a ver cómo los niños les dicen, ahí está, ahí está, detrás de ti. Cuando este títere gira, este títere se esconde. Ese juego es súper graciosísimo para los ojos. Entonces el títere puede decir, ay, no me mientan, yo no la veo. Todas las improvisaciones están bien dentro del guión, siempre que no se salgan del contexto. Entonces el títere este, Mónica, vuelve otra vez a ponerse detrás de él. Y los niños, ahí está, detrás, está detrás. Cuando el títere se esconde. Hagan dos o tres veces este juego, nada más. Ya la tercera vez el títere da la vuelta, el títere da la vuelta, le mira y ¡ah! Esto es bien gracioso para los niños. Que un títere asuste a otro es bien gracioso. Pedrito, Pedrito, ¿por qué te asustas tanto? Mónica, se me sale el corazón. Si dice corazón, tiene que toparse el corazón. Casi se me sale el corazón y tú solo te ríes. Es que fue muy gracioso cómo te asustaste. Pero mira, mira, ¿quiénes vienen por ahí? Porque la idea es que los dos títeres regresen a ver a un mismo lugar. Los abuelos gritan y van corriendo a abrazarse con los abuelos, ¿no? Entonces cuando corremos los títeres hacen como un galope, ¿no? Ok. Se encuentran con los abuelos, se abrazan. El abuelo dice, hola mis nietecitos, ¿cómo están? La voz de William, pero la voz gruesa, ¿no? Ya. Entonces la niña dice, estamos bien abuelito. ¿Y ustedes qué hacen por acá? La abuela, pues hemos venido a dar un paseo. ¿Quieren caminar con nosotros? ¡Sí, por favor! Y los niños caminan junto con los abuelos por el escenario, ¿sí? Abuelo, abuela. Abuelo, nieto, abuela, nieta. ¿Por qué? Porque Miriam va a tener los dos títeres en la mano y William va a tener dos títeres en las dos manos y es fácil que el abuelo y el nieto caminen y la abuela y la nieta caminen. Que si no van a estar cruzándose las manos ustedes. Ya. Una pregunta, Verónica. Sí. En este caso, Pedro, por decir, salgo yo, Miriam, sería la niña Mónica, ¿no es cierto? O puedo yo jugar con los dos, yo mismo, Pedro y Mónica, y Miriam o el otro participante con los dos abuelos. O sería necesario uno uno. Yo les recomiendo por el tono de voz, por el tono de voz suyo. Usted puede hacer una voz de hombre más fina y más gruesa o la suya propia. Pero si usted escogiera a la abuela y a Pedro, le va a tocar fingir muchísimo a la voz de una abuela. Y eso no es tan fácil. O sea, yo, ustedes pueden hacer el juego que quieran con los títeres, pero lo que yo les recomiendo es, por ser la primera vez, busquemos las maneras más fáciles de montar la obra. Y la manera más fácil es que usted maneje los dos títeres de hombre y Miriam, y Miriamcita maneje los dos títeres que son mujeres. Ya, pero en el repaso ustedes pueden hacer este juego. O sea, pueden intercambiar los títeres. Sí, sí, ahí sí. Por las voces, en verdad, hombre con hombre y mujer, mujer hasta aprender. Claro, hasta que ya, luego ya, ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí, por favor, los niños caminan junto con los abuelos por el escenario. Y cuéntenos, ¿cómo han estado en casa, en la escuela? El niño, esta ha sido la semana de los apodos graciosos, abuelo. ¿Apodos graciosos? ¿Y cómo es eso? Pues mira, hemos puesto apodos a todos los niños y profes de la escuela según lo gracioso que se miran. A la señora del bar la llamamos doña Cebolla. A Camilo el comilón, porque está gordito. Y así. Y la abuela, ¿y eso ha gustado a la gente? El niño, a ellos no mucho, pero nosotros sí, hemos reído mucho. La niña, dices, ahí el abuelo, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Este trata a los demás como quieres que te traten a ti. Tiene que decir el abuelo con una voz clara, directa, porque es la parte más importante de la obra, es la reflexión. ¿Qué dices, abuelo? Y a ti, Mónica, ¿cómo te ha ido? Bien, abuelita. He pasado jugando al juego de no oigo, no oigo, soy de par. ¿Y cómo es ese juego? Pues finjo, no escuchan, y cuando la gente me grita, yo me enojo y me voy. Es muy gracioso. ¿Te haces la sorda? No, abuelita, no estoy gorda. Y aquí es el juego de palabras. Como la niña finge no escuchar, la niña cambia las palabras. Y estas situaciones van a ser graciosas para el público. Mónica, no juegues. No, abuela, no es jueves, es sábado. ¿Sí? Si ven el juego de palabras. Mira, mejora el silencio y me respetas. Que coma crispetas. Las crispetas son los canguiles, ¿no? Que coma crispetas. Mmm, dice el abuelo. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Abuelo, ¿qué significa eso? Es una enseñanza. Todo esto es ya la reflexión que hace el abuelo. Es una enseñanza muy importante que viene de la ley y los profetas. Significa que debemos tratar a los demás con amabilidad y respeto como nos gustaría que nos traten a nosotros. Oh, ya entiendo. Como cuando compartimos nuestros juguetes con otros niños. Exactamente. Y también como cuando somos amables y educados con los adultos y les hablamos con respeto. Entonces, siempre debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Así es, chicos. Y si todos hacemos eso, el mundo será un lugar mucho más amable y feliz. El niño. Abuelito, qué lindo mensaje. Entonces, desde mañana jugaré con Julián. Con él nadie juega. Y se la pasa solito en el patio de la escuela. Mira, cuando le dicen solito. Y se la pasa solito en el patio de la escuela. Si ven el tono, el tono tristón. Sí, ya. Y yo dejaré de gritar o de hacer enojar a la gente como a ti, abuelita. ¿Me disculpas? Claro que sí, mi pequeña. Siempre que hoy hayan aprendido algo nuevo. Sí, gritanos dos. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y ustedes, ¿aprendieron algo hoy? Y esperan respuesta del juego. ¿Ya? Y ese es el guión. Es un guión cortito y tiene todo. Tiene el juego. Tiene chiste. Tiene escondidas. Tiene el susto. Que son todos los necesarios para montar una obra. Y que resulte interesante y graciosa para el público. Y ahora sí, ya depende de ustedes cómo lo organizan. Y depende también de ustedes si es que quieren poner el presentador externo o poner un títere de presentador. Sí, perdón, Verónica. Quisiera acotar algo ahí. ¿Se acuerda que le había dicho que nosotros queremos, en medio de la presentación, compartir? Por ejemplo, puedes subirle un poquito más arriba con cualquier detalle de donde participa el niño. Ahí, ya. El niño, a ver, dice, el niño dice, ah, esta semana nos hemos apodado gracioso. No, más arriba donde, cuando el abuelito le habla. A ver, ya, por ahí. Ya, el abuelito le dice, trata a los demás como que traten a ti. Le añade, ¿qué dices, abuelo? Podría, a lo mejor podría incrementar, le decirle, ¿ustedes escucharon qué dijo, niño? Quizás ustedes pudieron ver, escuchar, perdón, ¿no es cierto? Claro, William, es que verá, yo este argumento le paso en un Word. Y usted puede incrementar todo lo que quiera. Claro, usted puede hacer todo. Además, pueden mencionar aquí, porque creo que dice Mateo, no sé cuánto, no sé, yo bien me disculpan. Pero ustedes pueden poner todas esas acotaciones bíblicas exactas, como ustedes quieran. Esto es solamente una base, digamos. A esto usted le hace el cambio que quiera. Que quiera. Por eso no he puesto ni siquiera autoría, porque esto ya es parte del trato que hicimos. Entonces, cuando uno es autor de una obra, hay que respetar el argumento que el autor hace. Cuando uno hace cambios a esa obra de autor, tiene que mencionar adaptación. Obra de Verónica Andrade, adaptación de William Chávez. ¿Ya? Así es. Pero yo por eso ni siquiera pongo la autoría, porque estas obras son para ustedes. Entonces, no, ustedes pueden hacer el cambio que quieran, lo que deseen. Verá, ahora, el otro tip importante que les quiero dar ahora para que montar las obras es este. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos las obras y queremos una ayudadita visual? Ahora, pongo en una hoja la palabra presentador y lo más importante de este párrafo, por ejemplo, puedo poner el nombre del grupo Jesús en los parques. ¿Ya? Ahora, ¿para qué? Para que la persona que hace de presentador, que necesariamente tiene que ser usted, William, por la voz de hombre, ¿qué? O puede pedir a alguien externo, ¿no? Ahí sí ya no hay problema. Pero. Verá, ¿qué le estábamos pensando? Hay una hermana, es mujer, ella siempre actúa, se viste de payasito. Ella tiene ese don de atraer, de animar, de dar un inicio, una introducción, se podría decir. ¿Ya? Ok. Ah, eso también me gustaría mucho comentarlo, William, verá. Aquí yo le voy a enseñar dos canciones. Le voy a enseñar, vamos a trabajar juntos con Tongo Tongo. Tongo Tongo y la canción La Hora del Cuento. ¿Por qué? Cada vez que yo quiero que los niños me pongan atención, me pongan atención, yo canto siempre la misma canción, entonces usted la próxima vez que monta títeres, misma canción, para que pongan atención, misma canción previa a la historia. Y los niños ya saben, y de alguna manera se predisponen a atender, ¿ya? Ya vamos a hacerlo, esto ya ha terminado de explicar el tip que les quiero dar y luego repasamos la canción Tongo Tongo y la Hora del Cuento. Verá. Le toca a Pedro, ¿no es cierto? Si ustedes este, esto, ustedes van a, van a, lo va a hacer otra persona. Ah, déjenme hacer algo aquí. Ya. Si esto lo va a hacer una persona. Perdón, Verónica, ¿recuerda la semana anterior usted me decía que es necesario tener una persona externa que ayude a animar y después a apaciguar? ¿Sería una, otra cuarta sería, o el presentador que sería el payaso o la misma persona? No, en este caso la misma persona que va a tranquilizar a los niños, a mantenerlos en el puesto, a decir las reglas para, para la atención de los títeres, es la misma persona que dice aquí, hola, hola a todos, la misma persona. No se necesita tantas. Pero claro, si ustedes tienen más, más personas que están en la colaboración, ya puede ser una que hace una cosa y otra que empieza con esto. Con esto que es la presentación de la obra. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Le toca a Pedro, ¿no es cierto? En este caso Pedro sería número uno. En el papelito, en el papelito este que yo les digo, vamos a poner número uno, Pedro. ¿Ya? Y de todo esto, ponemos una, dos o tres palabras clave. Solo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué Pedro qué va a decir? Va a hablar del aire puro. O ponemos ahí parque, porque Pedro va a mencionar que va al parque, que va al parque, no sé qué. Podemos poner Mónica, porque necesariamente le está buscando a su hermana. Y la tercera palabra, porque este párrafo es grande, le podemos poner, ¿conocen a Mónica? ¿Ya? Entonces la persona que va a manejar a Pedro ya sabe que no puede mencionar, no puede dejar de mencionar estas tres cosas. Hablar de los parques, del juego en el parque, hablar que está buscando a Mónica, y hablar de cómo es Mónica. Para no poner todo el párrafo, porque se pierde, se pierde. Estos son pequeñas ayudaditas. Entonces, mientras Pedro está hablando, la Miriancita ya está aquí con la niña, con la niña Mónica. Ya sabe que, Pedrito, Pedrito, ¿por qué te asustas tanto? Entonces, lo que podemos poner en el papelito es dos, dos, niña, y podemos poner susto. Solo la palabra susto, ya saben ustedes de qué se trata. Ya ponemos número tres, niña, y ponemos la palabra corazón. No ponemos todo, corazón. Y usted ya sabe que tiene que decir, ¡ay, ay, casi me matas del susto! Ya, y dentro de esto, usted puede hacer la improvisación que quiera, siempre que no se salga del contexto corazón y susto. Ya, vamos con el cuatro, ¿no es cierto? Y así podemos hacer en todo, en todo. Ponemos la palabra gracioso y abuelos, para que Miriancita ya sabe que le toca en cuarto lugar a la niña, y ella es la que menciona la aparición de los abuelos, ¿sí? Sí, estamos claritos, ¿no es cierto? Sí, es una especie de, un resumen, se podría decir, de cada párrafo, de cada momento de actuación, ¿no es cierto? Sí, sí, es una ayudadita, una ayudadita, pequeñita, ¿ya? Y así, ustedes no pegan el argumento completo, porque es bien complicado. Pero sí, miran la palabra nietecitos, y ya saben que el abuelo va a decir, ¡Hola mis nietecitos! ¿Cómo están? ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos con la canción, la hora del cuento, que es bien bonita. La persona que presenta la obra, este presentador, que puede ser otro títere, o puede ser la persona que está afuera, siempre canta la misma canción, que dice así, La hora del cuento llegó, escuchemos atentos tú y yo, Un libro abriremos porque, la hora del cuento llegó. Y bien, empieza. Hola, hola a todos, bienvenidos. Y siempre canta la misma, la misma canción. La canción Tongo Tongo, la canción Tongo Tongo, los niños gritan, pero los niños bajan la voz, y los niños hacen silencio. Y es bien bonita, ¿verdad? Dice así, se les pide que hagan dos puños, hagan ustedes conmigo, hacemos dos puños, hagan dos puños, Miriamcita, y apriételos, 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 mucho, mucho, mucho. Vamos a ayudarnos con los dientes, apriételos, los músculos y apriételos, los dientes, y ahora vaya aflojando las manos, vaya aflojando la mandíbula, muy bien. Estos dos puños es el saludo de Tongo Tongo, y dice así, Tongo Tongo, el rey de la tribu entera, Tongo Tongo, duerme sobre una estera, Ven, Tongo Tongo, ven, ya no quedan reyes como tú. Y señalamos a un niño. Y luego les decimos, ahora vamos a bajar la voz, y decimos, tú, el rey. Gracias. 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 Y pasamos de alzar la voz, bajar la voz, y el silencio total. Y ahora sí, podemos empezar con la obra. Cuando logramos que los niños estén ya quietos. Del relajo a la quietud. Y esto, esto de apretar y de apretar, permite que los niños, y luego al aflojar, permite que los niños se relajen. Sí, se relajen corporalmente, y pongan la atención ya a la función del interés. Eso es todo lo que les iba a decir hoy. Y esa es toda la propuesta que les iba a dar hoy. La obra tiene el tiempo necesario, que no pueden ser más de 15 minutos, contando con esta canción, contando con la preparación, y contando con, no pueden ser más de 15, porque entonces es aburrido y los niños se pierden. No puede haber silencio. Si se olvidan, si se olvidan las historias, si se olvidan, ya tienen ustedes los tips para recordar, estos pequeños. ¿Qué más les iba a decir? Repasen, corrijan, aumenten, quiten lo que crean conveniente, y ya me contarán ustedes cómo les fue con la obra El Buen Trato. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de su parte? Mi hermana Miriam, tal vez, o Elcita, tienen alguna pregunta, tal vez algo que no tengan claro. Bueno, yo de mi parte, sí está todo claro. Sí, sí. Tocaría ya solo el repaso, que es lo... Atención, se fueron. Se perdió un ratito el internet. Ya, 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 ahorita sí. Voy a hacer ahorita, William, es mandarle la... mandarle el argumento ya a su WhatsApp. Le mando, y ustedes ya hagan con él lo que crean conveniente. Y nos estaríamos viendo, usted me dirá, ¿cuándo para hacer el siguiente guión? Y nos volvemos a encontrar para hacer el análisis del guión, darles los tips, y qué sé yo, si es que hay que aumentar algún títer, algún personaje, ya le avisaré, William, para que haga la adquisición. Ya, sí, 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 justamente eso le iba a decir. Vamos a prepararnos, vamos a enfocarnos en este. En este. Nosotros, sí, realmente sí le voy a modificar algo, no modificar, perdón, incluir, por ejemplo, abajo, como usted me decía, hacerles participar a los niños, etcétera.